Ella es la diva. Sí, sí, claro, claro. Estoy convencido de que muchas parejas terminaban la serie y se iban al cuarto a darse todo el amor que podían. Eso para mí era fantástico. Creo que para ser un protagonista de una película, de una serie de televisión, tú tienes que tener un ego de cojones. Tienes que entrar en una sala de casting y dominar esa sala como diciendo, este papel es mío, no es de nadie más. ¡Hola! ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estás? No, pues ahorita sí que estoy delirica. Papi, bendito sea España. ¿Cómo va todo? Pues bien, yo le voy a confesar algo. Yo iba a arrancar en serie. Como nos estábamos conociendo la primera impresión, yo iba a arrancar hablando de sus novelas, que la pola, que mentiras perfectas, que revenge, que sitiados, toda esa cosa que usted ha hecho. Pero alguien me filtró una cosa y yo quedé estupefacta. A ver, cuéntame. Dígame que este es usted y yo, mejor dicho, volvía a nacer. A ver. ¿Este es usted? Voy a tapar por aquí. No, ese no soy yo. Pero ¿por qué dice que este es usted por ahí en las redes sociales mentirosa? Bien, ¿quién ha dicho eso? No, no. Dice Emanuel Esparza y sale con el pichirilo al aire y yo dije, bendito Dios. Se filtró por fin. Sí. No, 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 no. Creo que nunca he hecho todavía una sesión de fotos a cuerpo entero. Pero bueno, en algún momento, si quieres, podemos hacer una apuesta aquí. Cuando tenga un millón de seguidores me la hago. ¿Qué te parece? Sí. Usted está diciéndome esto de verdad. Cuando tengo un millón de seguidores me la pela. Así que hay que mover las redes, hay que mover esto para que sea rápido. Para que sea rápido. Y usted nunca se ha empelotado ni en teatro ni en nada, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, en alguna ocasión, de hecho, una de las series que has comentado, que fue Mentiras Perfectas, que es la versión latinoamericana de MIPTAC, de una serie de Warner Bros. muy famosa, era con un personaje que era adicto al sexo y tenía escenas muy, muy, muy cantantes que creo que todo el público colombiano se enganchó. ¿Nos enganchamos? Nos enganchamos, nos enganchamos, nos enganchamos, todos nos enganchamos. ¿Y el teatro? El teatro no, porque la verdad, las dos veces que he hecho teatro que he tenido la oportunidad de hacer una obra han sido comedias así como muy ligeras y tampoco era una cuestión, no justificaba el empedotarse de esa manera. Tampoco hay que exagerar, hay que hacerlo cuando el personaje lo requiere. Y usted no se cansa de que lo tomen como un juguete sexual porque yo lo tendría a usted amarrado todos los días. No, 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 no. A ver, como actor que me considero, y sí que es verdad que para mí mi profesión es algo que me tomo muy en serio, pues he tenido la suerte de interpretar personajes que han conectado muy bien con el público. Para mí es muy importante que que cada personaje vaya dirigido a contar una historia distinta y no sea yo todo el rato de Manuel haciendo de guapo y que se tenga que empelotar, que eso sería un poco aburrido. Sí, pero papi, mire usted ahorita está en Masterchef y ya vamos a preocupar del Masterchef porque esto se volvió mierdero, esto es polémico. Ya vamos a hablar de eso. Ok, ok, vale. Pero mi primera pregunta de Masterchef, usted es el primero que acaba siempre la comía. ¿Usted es así para todo, acaba rapidito? No, no, no. Yo acabo cuando está todo bien hecho. ¡Qué gran respuesta! Es que no, es que cuando ya está todo bien hecho no hace falta más. Todo lo demás sobra, ¿entiendes? O sea, no hay que adornar, no hay que adornar más. Hay que hacer el trabajo bien hecho. Porque lo mucho, tampoco gusta, lo mucho cansa. Tú sabes, tú me entiendes, tú me entiendo. Usted tiene el ritmo perfecto para eso. En el punto tiene que estar. Claro, así con todo, así con todo. ¿Usted cree que como uno cocina, cocina? Como uno cocina lo hace, lo cocina. Yo creo, no, 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 no. Mira, esto es muy importante, Rebeca, que lo dejemos claro. Yo creo que para todo en la vida hay que tomárselo, hay que estar concentrado en lo que uno le está haciendo. Entonces eso se puede llevar a cualquier ámbito o acción que estés haciendo en tu vida, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es estar concentrado en lo que estás haciendo. Y eso luego se nota, claro. Hay que estar en lo que tienes que estar, no con la cabeza en otro lado. No, la cabeza donde tiene que estar. Exactamente. Papi, ¿y usted cuándo fue que empezó a concentrarse en esto? Eso fue, a ver, yo creo que tendría, pues, ya 18 años. Yo creo que fue una época, no, 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 o sea, en España es no muy joven porque ahora ya con 13 o 14 años ya están ahí todo Dios dándole al tema. Pero yo creo que tampoco, ¿sabes qué? Creo que hay que esperar al momento perfecto. Porque mientras tanto, Rebeca, no olvidemos que antes de tirar se pueden hacer muchas cosas, ¿entiendes? Ya muchas cosas. Claro, hay que ir conociendo el cuerpo, no solamente el tuyo, sino el de tu pareja o el de tu novia. Fernando. Exacto, hay que conocer, hay que conocer las cosas. No se puede hacer así a la ligera, pero luego pasa lo que pasa, luego las cosas no se hacen bien. Entonces, por eso te decía, hay que ir paso a paso hasta que esté todo bien en su punto y uno ya sepa qué es lo que está haciendo. Porque si no, al final lo que haces es así como una cosa que no vamos a ningún sitio, ¿entiendes? Entiendo, papi, esa hueá me pone malita. ¿Y usted entonces, usted probó, usted veía porno? Yo creo que sí, yo creo que todos los, bueno, y las mujeres también. Yo creo que eso se lo tienen muy callado, pero todos los chavales jóvenes hemos visto porno, vamos, 100%. Eso es una cosa natural porque hay un momento en el cual los instintos de uno pues intentan estar ahí en todos los lados. Y vas intentando conocer y aprender, o sea, vas intentando aprender. Al final, cuando llega la primera vez, por lo menos tener algo ahí preparado porque si no acabas haciendo el ridículo. Yo conozco muchas primeras veces que han acabado en ridículo espantoso y eso tampoco. Pero no le hace a uno mucho daño aprender con porno porque uno empieza a compararse una y usted vean a otra manera. Hombre, uno tiene que ser consciente, uno tiene que ser consciente. Coño, no, no, eso es consciente. Es como cuando tú estás en Masterchef e intentas cocinar, no vas a hacer un plato como Jorge Raus. Tú lo sabes, pero eso no significa que no sepas qué es lo que tienes que hacer, cómo paso a paso. Mática y huevo. Exactamente. ¿La suya no fue entonces tan desastrosa? No lo fue. Tu primera vez en el 2018. Claro, no lo fue. No lo fue, no lo fue. Fue una cosa bonita y estuvo bien. Yo me pondría un ocho y medio, digamos, un ocho y medio. No voy a exagerar. El 10 ya llegó más adelante. Ya llegó más adelante. ¡Ah! Usted sabe que ustedes saltan a la rechera, no solamente las muchachas, sino los muchachos. Sí. Si no se ha dado cuenta, le cuento, le comento también. No, no, sí, me llegan muchos mensajes, de hecho, me llegan muchos mensajes. ¿Mucho new? ¿Le mandan mucho new? Sí, sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. O sea, usted ya conoce el pipí latino. Bueno, pero ¿usted nunca probó con un chico? ¿Nunca se acercó? ¿Nunca curioso? No, 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 la verdad que no, la verdad que no, la verdad que yo desde muy pequeñito ya empezaba a hacer mis coqueterías con las chicas y me gustaba hacerlas un poco rabiar y luego como ganármelas, pero luego, no sé, nunca tuve ese interés de probar una relación con un hombre, no lo tuve nunca. Tengo muchísimos amigos gays a los cuales adoro y para mí lo más importante, todo el mundo que me conoce sabe que para mí lo más importante es que cada uno tenga la libertad total de ser feliz con la persona que ama e incluso, aunque no la ame, que tenga la libertad de probar lo que le dé la gana en su vida sin hacer daño a otra persona. Y nunca, usted como lo dijo, este de mentiras perfectas, eso lo llevó ya abejorreándose como con dos muchachas, si esto hacía en triorgia, tanta cosa. No, no, aquello fue una locura, aquello de mentiras perfectas, yo tenía, yo tenía sueños en los cuales estaba yo, pero vamos, haciéndome todo. ¿Y no lo materializó? El director, pues la verdad que tampoco, mira, fíjate que soy una persona que me gusta experimentar con mi cuerpo y con el cuerpo de una mujer, evidentemente, pero tampoco he tenido esa necesidad de meterme en una orgía de estas como el personaje de Christian Troy. En este caso, en Colombia, mi personaje era el famoso Cristóbal Alzate, que era un auténtico especialista en todo este tipo de cosas. Y creo que, como suelo decir, de este personaje me llevé el hecho de cumplir en la ficción esas fantasías que tenemos los hombres algunos, que es como ese tipo de vida. Yo me acuerdo con Cristóbal, que por la calle las mujeres me paraban para hacerse fotos, pero no te imaginas los hombres, o sea, los maridos de las mujeres, les hacía casi más ilusión. Era como tener delante a un, no sé, al superhéroe. Tomadón. El castigador. Era como este es el tipo, este es el tipo. Sí, sí, claro, claro, era un personaje muy divertido de interpretar la gente. Y nunca le mandaban mano, porque aquí las colombianas eran unas brotas. Sí, 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 claro, claro, claro. Es que tú sabes que la televisión, una de las cosas más bonitas, es no solamente el hecho de contar historias, sino el hecho de, pues, cuando puedes contar, tienes la suerte de meterte en un proyecto en el cual puedes contar algo realmente importante. O sea, que estás mandando un mensaje a la sociedad para que piense. Pero hay otras que no mandan ese mensaje, pero en cambio lo que hacen es entretener y emocionar, que es lo más importante. Poder hacer que una persona se olvide de sus problemas durante 30, 40 minutos, durante una hora, y que se emocione. En este caso, lo que hacía Cristóbal era una cosa para las chicas y para que los hombres, era como una especie de como de deseo, era muy bonito. Yo estoy convencido que muchas parejas terminaban la serie y se iban al cuarto a darse todo el amor que podían. Eso para mí era fantástico. ¡Me encanta! Y yo me fui por aquí por la rechera de por qué sería así. Pero la última, y ya sigo con otros temas. Pero usted sabe que la gente se hará la paja pensando en usted. Eso no le quita energía, no me lo desgasta, no me lo chupa. No, no, porque la televisión también es una manera de que la gente... Se trata de la televisión y mira ahora con este mundo loco en el que estamos ahora de las redes sociales. La gente tiene que ser consciente de que muchas de las cosas que están en la televisión, como la palabra lo dice, es una ficción. Y las redes sociales también hay muchas... Tú eres súper consciente, hay muchas veces que no son la realidad, no son la realidad. Entonces, si está bien que se quieran, o sea, que haya una imaginación o un deseo sexual o una fantasía por un personaje que yo estoy interpretando me parece fantástico. Pero siempre que la gente tenga claro que ese personaje no es real. Su familia sufrió mucho con el tema político por todo el tema de allá, del franquismo y la cosa. Y yo he notado que de alguna manera a usted sí le hace escosor el tema político en Colombia. Pero lo he notado como que pega sus retuits, pero no habla mucho del tema. Sí, claro. Usted cree que... Yo entiendo por qué no habla demasiado directo. Pero ¿usted cree que aquí la cosa política está densa? ¿O por qué retuitear estas cosas así como de abusos policiales y tal cosa? Claro, creo que... Mira, mi contestación es muy clara. Creo que como artista tengo una responsabilidad para poder mandar mensajes en una red social que muchas veces uno no sabe ni para qué cojones la tiene. Esa es la realidad del asunto. Pero por otro lado, tengo que ser muy respetuoso porque tendría que estar sumamente informado para poder hablar con criterio de un tema tan importante como la política actual, no solamente en Colombia, sino como en España. Entonces, para mí es una decisión importante de vez en cuando, cuando veo una cosa que me parece que es injusta poder poner un tuit, como bien dices, o sea, un retuit o lo que sea, como no sé ni cómo coño se llama, pero un story, una cosa de estas. Pero soy muy reservado de mis ideas políticas para hablar con mis amigos y mi familia y creo que es una cosa que también le doy libertad a cualquier artista de que pueda hablar de lo que quiera, pero creo que no es totalmente su objetivo, digamos. No debería ser el objetivo de un artista como... Digamos que yo siempre he intentado, incluso con las redes sociales, que es muy importante que el público de alguna manera te conozca, te conozca, sepa quién eres, pero no que sepa todo de ti. Porque luego quieren preguntar todo, quieren saber... No, primero por eso y segundo porque es una manera de que cuando te vayan a ver en la siguiente película o en la siguiente serie de televisión, es muy importante que tú guardes parte de tu esencia como persona o de tus ideales o de muchas cosas para que realmente cuando estás interpretando ese personaje la persona que lo está viendo se lo crea. La gente en general está jodida. Yo creo aquí que todo el mundo debería ir a terapia. Estamos muy jodidos. Venimos jodidos, jodidos. Y generalmente eso aparece como en la infancia, esa época es bien durita. ¿Usted cree que podría cambiar algo o quisiera cambiar algo duro de esa etapa o fue más adelante que se vino jodiendo ya? No, no, Rebeca. La verdad es que se me caería la cara de vergüenza si yo te contara algo raro. O sea, como que yo en mi infancia no sé qué. La verdad y de corazón lo digo creo que fue una época preciosa. Yo he sentido el amor de mis padres desde que tengo uso de razón. Para mí mi padre y mi madre están en un pedestal. Mi hermano mayor es uno de mis mejores amigos. Mi hermano mayor, entonces yo he tenido una infancia soñada en la cual se han labrado una serie de valores en mi forma de ser. Y para mí eso es impagable. ¿Qué no le gusta de usted su personalidad? Que ha estado ahí acompañándolo. A mí, por ejemplo, yo que estoy arrecha, digo, pucha, ¿por qué me hizo así? Diosito lindo. Entonces yo digo, esta cosa no me gusta porque vivo como arrecha para todas las cosas. ¿A usted qué no le gusta? A mí hay una cosa que creo que es... Bueno, primero que tengo poca paciencia muchas veces. Para que cierto tipo de cosas tengo poca paciencia, sobre todo como para la maldad de la gente, las injusticias, ver algo que no lo veo. O sea, la palabra que no es justo es una cosa que no aguanto muy bien. Y segundo, una de las cosas que no me gusta también es una de las cosas que más me gusta. Con lo cual sería un problema si la quitáramos porque me estaría desnivelando seguramente. Y es lo que me gusta, es el hecho de que no me conformo. Yo siempre voy a por más. Siempre voy a por más. Y eso lo que hace es que lo que no me gusta es que realmente hay veces que no me paro a disfrutar lo que ya he conseguido. Porque en cuanto ya tengo una cosa, lo que quiero es otra. Y otra, y otra. Entonces, para mí es jodido, por ejemplo, el pensar bueno, pues ya estoy aquí. Y ahora en España estoy protagonizando esta serie. Bueno, pues ya estoy aquí en Colombia protagonizando esta serie. Y ahora quiero ir a Londres. Y ahora quiero ir a Los Ángeles. Y ahora quiero dirigir. Entonces, usted lo que dice es ansioso porque vives en el futuro. Usted tiene esa cabeza hecho un ocho. ¿Cómo hace para tranquilizarte? Porque yo me imagino que esa cabeza tuya es un volcada de erupción. Correcto. Lo que hago es que no paro. O sea, ahora mismo estoy con mis clases de boxeo. Voy a empezar clases de piano. Estoy escribiendo una serie de televisión. Estoy siempre leyendo un libro. Estoy siempre viendo una serie de televisión, una película. Estoy en el gimnasio haciendo pesas. O sea, es como... Es un no parar. Un no parar porque me cuesta mucho quedarme sentado en una silla ahora mismo a disfrutar sin hacer nada. Desde mi punto de vista y por mis creencias religiosas que tengo por mi forma de entender la vida estamos aquí en un tiempo muy pequeñito y tienes que ir a por todo lo que siempre has querido porque no hay una segunda parte, Rebeca. Esto es aquí y ahora. Y tienes que ir a por lo que quieres porque cuando menos te des cuenta creo que este año de pandemia también es una lección para darte cuenta que un día estás aquí y otro día no estás y es una pena que por miedo o por cansancio o por no creer en ti o por falta de confianza te quedes sin ir a por lo que tú realmente quieres. Mire, usted me acordó una frase de teatro del siglo de oro español porque yo aquí donde me ve rubia y todo hoy me he leído del conde Lucanor que decía nunca segundas oportunidades fueron buenas. ¿A usted cómo le va con las segundas oportunidades? ¿En la vida en general? ¿Se la está dado a usted? No, creo que es importante creo que es importante pero no como la frase de una segunda oportunidad creo que es importante ir tomando las lecciones creo que la vida te va si tú eres capaz de estar atento o atenta si eres capaz de estar atento la vida te va poniendo señales te va poniendo señales te va poniendo señales y además continuamente si eres capaz de darte cuenta de ellas más que una segunda oportunidad lo que tienes que hacer es que si te has equivocado o hay algo que puedes mejorar lo que tienes que hacer es cuando llegues a otra oportunidad estar preparado para tomarla. Cuando estaba muy pollo usted hasta escribió cómo se veía a los 30 años lo visualizó se imaginaba demasiadas cosas las atraía y esto me parece muy fuerte porque hay gente que habla de la ley de la atracción y de cómo se lo imaginan pero yo me he imaginado tantas cosas y no pasan ¿a dónde hay que ir? ¿qué hay que hacer? No creo que simplemente sea no creo que simplemente sea el hecho de pensarlas yo soy un fiel creyente de la ley de la atracción pero la ley de la atracción no es solamente quedarte en casa pensando que quieres tener una casa bonita en la playa o quieres conseguir ese trabajo creo que la ley de la atracción lo que te está diciendo es que hay un momento en el cual por una serie de hechos uno llega a un punto en el cual la confianza en que vas a conseguir eso que tú estás creyendo es tan absoluta es tan tan absoluta que el universo no tiene otra manera no tiene otra forma de más que dártelo pero si tú no te has preparado para ello tienes que ser consciente y tienes que ser reconocerlo cuando te levantas por las mañanas que hay algo en ti que está dudando o sea tú realmente tienes que prepararte para poder desear eso que estás queriendo tienes que prepararte y tienes que accionarte tienes que hacer una serie de acciones o sea para llegar a este punto ¿qué tengo que hacer? tengo que estudiar esto ir a visitar a este tipo presentar este proyecto viajar o sea tienes que hacerlo tú mientras tanto no dejar nunca de creer pero si tú en algún momento dices quiero ser quiero ser ingeniero náutico y te quedas en tu casa leyendo una revista de moda pues evidentemente no vas a ser ingeniero náutico y si quiero trabajar en Los Ángeles pues si te quedas en Bogotá seguramente o sea cógete un avión ponte a hablar inglés ponte a estudiar vete a Los Ángeles conoce tal gente mientras tanto no dejes de creer qué va a pasar pero si eso no lo haces es imposible usted uno lo ve así tan caballero tan puestecito tan divino tan apacito tan riqui una de las marinas de tantas maneras a usted pero usted alguna vez le ha hecho daño a alto pues sí claro por supuesto no pues por ejemplo cuando actúas pensando que es pensando que es una cosa que es buena para ti pero no te das cuenta que estás pasando por encima de otra persona sin darte cuenta y lo que tienes que hacer es reconocerlo y pedir perdón pero no solamente en el tema por ejemplo sentimental que es el que todo el mundo podría pensar de lo que estoy hablando sino el tema profesional puedes hacer una cosa en tu trabajo pensando que es lo mejor que te puede que te puede beneficiar y sin darte cuenta estás pasando por encima de otra persona y para mí eso es clave es el hecho de reconocer que te has equivocado y pedir perdón y para mí eso es de las cosas más grandes que puedes hacer tú como persona y cuando alguien lo ha hecho conmigo me ha parecido una cosa tan bonita que yo soy una persona muy poco rencorosa cuando alguien yo veo que me ha hecho daño o ha intentado pasar por encima de mí o alguna de mis de mis libertades otra persona pues en el trabajo mínimo por lo menos cualquier trabajo de una serie de televisión un actor sin darse cuenta y de repente venir a pedirte perdón y es como por supuesto o sea soy una persona que si viene alguien a pedirte perdón y lo dice de verdad de corazón porque se ha equivocado vamos pero un amigo para siempre usted ha hablado de lo sentimental usted está tranquilo ahorita yo quiero pasar por ahí rápido porque no me le quiero decir sí yo sé pero estoy muy tranquilo estoy muy tranquilo porque ha sido una época muy dura y creo que una separación siempre es algo bien jodido por eso me limito mucho a hablar del tema porque es una cosa una parte mía personal pero lo más importante es que estoy ahora muy bien ¿y estás solo? bueno eso eso es una pregunta personal igual que antes ¡ay! pero eso sí me quita la curiosidad lo veo como feliz lo veo rayado por eso bueno pues por eso pero sigue siendo personal voy a ver vengan a tu época universitaria porque usted también ha dicho que se matan un carro mil cosas porque usted era bien loquito usted metió usted metió droguitas en la época universitaria uff sí, sí, sí de todo por todos los orificios de todo de todo de todo yo creo que fue una época también en la época universitaria que fue una época muy rockera muy de hacer el loco creo que no es lo más aconsejable evidentemente lo voy a decir siempre para todo para todo el mundo no es lo más aconsejable porque además yo luego me he convertido en una persona que para mí el deporte es lo que me ha salvado la vida en mil aspectos pero creo que si lo tienes que hacer tienes que hacerlo de muy joven para que luego cuando ya seas más mayor sea como bueno eso ya lo hice ya es una de las cosas que hice ¿pero le hizo checklist o se quedó un ratito ahí con la droga pero votó no, no, no no, no, no de joven y ya de joven creo que además luego te puedes te puedes bueno yo he conocido gente que le puede haber amargado la vida muy mal creo que creo que es un tema muy serio creo que es un tema que debería estar todo muchísimo más informado de lo que ha estado en los últimos años para la gente joven creo que debería haber mucha más información en mi época no había nada de información de esa pero últimamente sí que se ha hecho pero creo que mucho más eso fue en la época universitaria como tú dices en alguna borrachera con gente de Valencia de amigos lo normal o sea lo típico de una noche de borrachera y llega el momento en el cual cuando estás saliendo demasiado por la noche te das cuenta que te está afectando al deporte por ejemplo o cuando ya me quiero convertir en actor el hecho de que no puedes estar no puedes estar perdiendo el tiempo de esa manera porque es una una pérdida de tiempo absoluta y la cabeza la tienes que tener la tienes que tener es una cuestión de es como una cuestión demasiado lógica demasiado lógica si tú el fin de semana lo único que estás pensando es salir de fiesta y estar un día sin dormir y el domingo levantarte y el lunes estar con una resaca del copón hay un momento en el cual te afecta tu trabajo sea cual sea sea cual sea y más para un trabajo en el cual tienes que tener la cabeza muy bien amueblada y memorizar textos de una manera increíble o sea no había otra manera yo como que tengo un tema con los actores yo no salgo con actor porque el actor en general está desplatado toca invitarlo a todo lado eso es muy difícil también con los actores a usted cómo le ha ido con los fracasos porque uno ve lo bueno uno ve cuando protagonizó la pola cuando protagonizó estuvo en sitiados cuando estuvo mentiras perfectas tanta cosa pero no cuando está ahí que no sabe cómo pagar el arrendo cómo le va a poner fracasos es una profesión que te pone en el sitio muy fácil pero muy fácil es una profesión en la cual tienes que estar muy seguro que en algún momento va a haber unas subidas y bajadas muy importantes y tienes que ser muy consciente del tema del dinero porque lo que gana un actor en un proyecto no es lo que gana durante todo un año incluso después de ese proyecto puede estar dos años sin trabajar entonces tienes que saber dividirte el dinero a mí me parece que es impresionante el hecho de que todavía no en las escuelas de actuación no haya un apartado que le diga a un actor cómo funciona esta profesión cómo funciona esta profesión debería haber una asignatura que fuera como una especie de no 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 esto va a desaparecer muy rápido y es una profesión que te pone en el sitio muy fácil y cuando tú te subes a las nubes y te piensas que estás protagonizando ahí viene la opción y te tiras uno o dos años sin trabajar y sabes enseguida cómo es esta profesión a mí me ha pasado un par de veces y es de las cosas más bonitas que me han podido pasar porque enseguida me he dado cuenta de que esto no es todo el rato estar encima de la ola y que tienes que saber organizarte muy bien y el ego eso es precioso eso es precioso porque hay actores y actrices que se piensan que por ser actores o actrices tienen que le van levitando por la calle no se dan cuenta que es una profesión más es una profesión muy bonita que tiene que ver con el arte con lo cual es una cosa pues que parece que es como que se engrandece cualquier profesión que tenga que ver con el arte es algo como que nos nos encanta al ardear de ello pero al final del día es una profesión más y si tú te piensas que por ser actor o actriz estás por encima de alguien que tiene un trabajo supuestamente más normal te estás equivocando y el ego es una cosa que que creo que es de las cosas más difíciles de manejar para un actor porque la respuesta la respuesta fácil sería que lo que tienes que hacer es controlar tu ego como para quedar bien y tal y cual pero yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que para ser un protagonista de una película de una serie de televisión tú tienes que tener un ego de cojones tienes que entrar en una sala de casting y dominar esa sala como diciendo este papel es mío no es de nadie más ahora lo difícil es cuando sales de esa sala quitarte esa chaqueta y darte cuenta que eres una persona con un trabajo normal a mí me encanta porque me acaba de acordar una anécdota tuya de un casting que usted hizo un casting y como que al director del casting no le gustó mucho como que no es pero usted pidió una segunda oportunidad y al otro día volvió hizo el casting y lo vieron y dijeron este es el muchacho mentiras perfectas mentiras perfectas mentiras perfectas ese fue me cogí un avión desde España desde Valencia para ir a Colombia después de hacer la pola que aquí estaba la cosa muy mal y fueron 7 o 8 meses sin trabajar y me llamó Caracol para hacer la prueba y querían que mandara una cinta de vídeo un self tape y yo le dije a mi manager que yo no mandaba un self tape para hacer esa prueba que yo me cogí un avión y me venía aquí a Colombia solo para hacer la prueba y cuando llegué el director claro se me quedó mirando y digo pero este tipo que está loco se ha cogido el avión para hacer un casting si le hemos dicho que era uno entre 100 y cuando hice la prueba la cosa no quedó no quedó bien porque yo acababa de aterrizar prácticamente el día anterior en el avión tenías un desastre y Andrés Marroquín estaba un poco como que no estaba muy convencido entonces yo me quedé mirando y le dije mira me voy a quedar cuatro días en Colombia antes de volver a Valencia sé que este personaje te lo puedo hacer me encantaría que me vieras otra vez y entonces el tipo dijo ok pues pasado mañana hacemos otra prueba y lo vemos y esa prueba fue increíble y salió ahí vino Carolina Gómez a hacer la prueba conmigo y fue brutal la prueba y me gané el casting por el hecho de lo que te digo de tener la confianza de no conformarme y haberme ido de caracol y ahora Andrés Marroquín es uno de mis mejores amigos de la profesión de ese director si quiero tocar el tema ahorita que mejor dicho porque es sorprendente lo que está pasando ustedes le han levantado el rating a RCN porque eso estaba caído 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 y ahora tomen sus 12 puntos de rating ¿qué es esta cosa la locura tendencia en redes? ¿usted por qué decidió meterse a esto? empecemos por ahí no, a ver yo no soy un actor de estar en realities porque no es algo que me guste no soy seguidor pero sí que es verdad que Masterchef lo había visto antes porque lo había visto aquí en España también lo había visto en Colombia me encanta cocinar y creo que después de un año un año largo como 14 o 15 meses sin trabajar por la pandemia sinceramente creo que me parecía me parecía una oportunidad me parecía que era una era un insulto al universo el decir no el ponerme en plan de no es que yo Masterchef no creo que creo que uno tiene que ser consciente cuando dice oye mira esto es un seguro de vida van a ser uno o dos meses lo que yo aguante fue muy bonito el hecho de que me llamaran el hecho de yo entender Rebeca que en ese momento Masterchef Celebrity no se puede considerar un reality como tal porque la cámara no está cuando no estamos cocinando es una cosa muy blanca es una cosa más bonita que esas cosas de Gran Hermano y la isla de los famosos y esas cosas es una cosa mucho más bonita y yo pensé realmente que para allá iba la realidad es el pensar que el Masterchef Celebrity Colombia después de un año de pandemia te imaginarás todos los los cantantes músicos actores que querían estar en el programa y me llaman a mí yo sigo siendo ya me considero medio colombiano el público me trata como colombiana me encanta eso pero sigo siendo español sigo siendo extranjero y aún así me quisieron llevar entonces me pareció muy me pareció que era el momento de decir ok si tengo que hacer una cosa de estas es el momento de hacerlo allá adentro si se sintió el mierdero que se está viendo hoy en día porque eso parece más Gran Hermano a ver te lo voy a explicar te lo voy a explicar sin irme mucho de la lengua porque si no me van a llamar ahora mismo del programa y me van a decir de todo entonces no puedo no pero si todas dicen de todo ya eso el tema es el siguiente y esto es una cosa que se lo he dicho a todo el mundo a mis amigos a mi familia o sea el tema es que yo pensaba que muchas de las cosas que pasaban ahí porque yo vengo de la televisión de toda la vida yo entiendo que la televisión es una cosa de ficción y muchas veces está guionizado y hacen falta ese tipo de cosas bueno pues para que la gente se quede tranquila porque para mí fue muy geliderlo no está guionizado o sea muchas de las peleas que tuvimos en el programa eran realmente o sea el programa estaba flipando de las que se montaban en el pasillito antes de salir o sea hubo un viernes que nos tocó a todos decir ey ey estamos aquí para que la gente vea un programa en familia porque se iban a agarrar porque estábamos no agarrar pero ya estaba la cosa un poco subida de tono y habían algunos comentarios y que no que no venían a cuento lo jodido del caso es que y eso espero que la gente lo vea lo vea es que al final el grupo fue muy bonito o sea después de todo lo que estáis viendo yo creo que se acabó se acabó formando un grupo que con todas las diferencias que había esas diferencias nos las lanzábamos pero con una ironía o un sarcasmo pero con mucho cariño porque ya estábamos mucho tiempo juntos estábamos como 14 horas al día todos los participantes juntos y de alguna manera era como pues una familia y las familias ¿qué hacen? pues discuten pues y luego nos pedíamos y luego nos pedíamos perdón y lloraban todo el mundo lloraba y no sé qué pero te digo que lo que sí está claro y eso yo lo vi enseguida es que no habían tenido un Masterchef Celebrity de esta altura en ninguna edición porque lo que estaba porque digamos que acertaron muy bien con el casting acertaron muy bien con el casting y entonces se formaron esos grupos y la verdad que la gente a mí pueden decir misa porque están diciendo que la gente no, eso parece ya un reality no es lo que tal pero el rating que está marcando significa que la gente lo que quiere es verlo que lo que quieren es bochinche casi es Colombia quieren verlo pero entonces dos cositas más de ahí uno usted casi que se iba a dedicar a ser chef porque fue una cosa que usted pensó o sea no fue como ay solamente tengo hambre y estoy despachado voy para Masterchef no, no, no yo desde los 13-14 años me cocino yo mi madre ha sido una gran profesora mi abuela en su momento fue una gran profesora mía yo tenía libros de cocina con 14-15 años me encanta cocinar me encanta cocinar lo que pasa es que bueno evidentemente tenía un gran hándicap con respecto a mis compañeros cuando me pongo a hacer pues yo que sé unas amojábanas una empanada o unas empanadas la morchilla no jodas estoy en desventaja en ese caso pero hay otros platos que evidentemente controlo muy bien y la verdad que siempre me ha gustado cocinar o sea no es que me metí por bueno pues me meto y ya veremos no yo sabía que en algún momento pues iba a poder hacer alguno de mis platos y la gente era bonito el hecho de de que me dijeran le dije coño el cabrón este cocina o sea no es una mente una tontería una carita bonita no 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 yo soy más que una carita bonita dígalo sí tal cual papi y a usted de alguna manera también lo metieron en un grupo que es el de las cuatro baby ahí como que ya lo quieren y tanta cosa la Marbella la Carla la Catalina pero estas están quedando como un hopo ahí en Colombia tanta cosa usted que piensa de eso para un programa como Masterchef les vino de perlas que se juntara ese grupito y luego hubiera un grupo que es como más de los buenos contra los malos pero no no hay ni buenos ni malos o sea en realidad yo al final cuando yo me fui del programa me fui dando un abrazo a todo el mundo con las mismas ganas o sea para que la gente lo tenga claro o sea evidentemente hay algunos tipos de comportamiento que conectarán más con el público y otros que no pero no eso no significa que la persona sea buena o mala la gente es muy arrecha y ahí le he creído porque siempre vuelven a la culandanga Gordo usted usted fue promiscuo alguna vez sí 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 ¿por qué no? sí y en Valencia o aquí en Colombia también brujo a alta colombiana no no aquí estaba comprometido súper serio sí claro súper cuando estaba joven repartió eso cuando estaba joven cuando estaba joven cuando estaba joven es que es el momento es como todo como lo que hemos dicho antes es el momento o sea cuando eres joven tienes que probar todo si no luego te quedas con las ganas usted trabajó también en un restaurante en Londres allá me intervió ¿no se pegó sus chilladas allá? sí alguna que otra alguna que otra alguna chillada me pegué y alguna bronca del jefe también me llevé ¿y cómo hacía para avanzar después de la chillada? porque no le daba como ganas de regresar de ir para Madrid y seguir no no ni de coña no porque lo que hacían era pues te sacaban del buffet para que te fueras a la sala de a la sala de trabajadores digamos y te tranquilizabas 10 minutos respirabas y luego volvías y seguías poniendo pero lloraba porque la gente era mala clase la gente era no 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 normalmente yo cuando me enfado o cuando una cosa de esas no lloro yo lo que hago es reivindicar o romper algo entonces lo que hacían era tranquilizarme y daba de manuel vete a tomar sale el del este usted rompe cosas ya no ya no ya no ya no ya no ya no de joven ahora ahora soy mucho más calmado ahora ahora analizó analizó durante ya reaccionar me he convertido en una persona más observadora o sea es lo que tiene que ser me ha costado me ha costado pero he llegado a ese punto pero yo también estoy así la gente espero porque usted tiene esa ira porque reacciona así pero mi pregunta va para allá una si debería dejar salir eso como esa rabia esa ira ese descontrol o como hacer una para que no no sea como ese positivismo tóxico de todo está bien no 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 nada nada lo único lo único que tiene lo que sí está claro es que si tú eres capaz de parar lo que estás sintiendo solamente cinco segundos esas ansias de querer romper algo o estampar algo con toda la pared desaparecen solamente como un segundito que controlarlo y luego lo que tienes que hacer es esa rabia que tienes pues irte a pasear o escuchar música o irte al gimnasio pero no es en plan de todo está bien no 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 yo tampoco soy de esa creencia pero evidentemente la palabra clave de todo esto es que ese enfado o esa rabia la puedes canalizar canalizar en ese paseo en escuchar música y luego más tarde pues lo puedes hablar con alguien ¿usted ha sido infiel o le han sido infiel? sí las dos cosas ¿y cómo manejo eso? es muy complicado es muy complicado hay mil formas sí claro pero es una cosa también un aprendizaje de la vida es importante además ¿usted cree que no nos mostramos como realmente estamos? totalmente creo que uno de los textos más importantes que yo escribí en una revista que yo tenía de cultura y tendencias en Valencia explicaba que creo que utilizamos una serie de máscaras que nos ponemos porque no estamos suficientemente evolucionados para que cada persona nos diga cómo se siente en cada momento entonces tú cuando te levantas por la mañana pues incluso con tu familia o con tu pareja o con el trabajo tú a veces vas con una cara que no es la que sientes en ese momento porque crees que la otra persona no va a entender que le puedas decir que tienes un día de mierda entonces cuando te preguntas si estás bien tú tienes que contestar sí, sí, estoy bien aunque tengas un día de mierda y estás poniéndote una máscara ¿qué pasaría si un día te fueras a levantar y de repente ya no te quedaran máscaras? ya fueras directamente lo que sientes en todo momento no podrías vivir no podrías vivir te agarra con todo el mundo exactamente ¿cómo le va usted diciendo adiós? bien bien porque creo que los adioses son hasta luego si es importante esa persona te vas a encontrar siempre con ella bueno, a usted le creó su abuelito y ese quizás es un golpe muy duro en su vida usted dijo que solamente había una vida así que creo que no cree en la reencarnación ni cree que se va a pasar el cielo ninguna cosa ¿en qué cree? uno se murió y qué? uno se murió y lo que queda es tu energía y eso es lo único la única duda que tengo yo es saber que todos lo que tenemos en este mundo todo es energía incluso nosotros somos energía ahí sí que me queda la única duda que yo tengo por que tendré por resolver es dónde va toda esa energía porque tú te mueres pero tú la energía se queda la energía ahí se queda o sea no es supersticioso ni cree en estas cosas paranormales ni nada nada ¿verdad? y aquí en Colombia que esto cree de todo la bruja sí lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé pero bueno cada uno que crea una cosa muy curiosa que mi hermano y yo pues no seamos creyentes mis padres sí lo son pero me parece muy curioso que la gente piense que le ponen una forma física a su dios y no respetan la creencia de otros de otros humanos que tienen otro dios que incluso tiene más años que que el que el suyo cosa que para mí la primera duda duda que me creé que me creyó a mí todo esto es el hecho de pensar ¿pero por qué tengo que pensar yo que mi dios es el auténtico y los dioses de los otros no lo son? ¿y cuál es el tuyo? no, yo no creo en ninguno yo creo que hay yo creo realmente la parte científica de cómo se creó la tierra y bueno nos meteríamos en un lío que no creo que tengas ganas de hablar de esto ahora ¿cómo se come eso? como usted quiera me lo como es como pero sí que es raro es raro eso es como una cosa es una cosa que a mí siempre me dejó como diciendo cuando yo me pueda sentar con alguien que me explique el asunto entonces me puedo sentar a que me intenten explicar pero la realidad la realidad es es raro sí, claro hombre, no jodas o sea me estás diciendo cuántos millones y millones de historia que tenemos y hay gente que se piensa que es como el suyo es el auténtico y los otros dioses no existen no valen no jodas no es que no puede ser es como es como el pensar que que estamos solos en el universo es la misma cuestión oye ¿tú crees en los extraterrestres? y la pregunta es la pregunta es pues chico no se trata es que no sé si creo o no pero es que somos una mota de polvo en un universo infinito es imposible es literalmente imposible ser tan egocéntrico de pensar que solo estamos aquí nosotros entonces lo de la religión es lo mismo si usted pudiera regresar en el tiempo y hablarle a ese Emanuel chiquito a ese Emanuel que arrancaba la vida y decirle o darle un consejo que le pueda servir después de todo lo que ha vivido ¿cuál sería ese consejo que le pudiera servir a ese muchacho? le diría no pierdas el tiempo para todo más rapidito más ansioso aún no pierdas el tiempo no pierdas el tiempo o sea ve a por todo lo que quieres y ve ya así y no solamente me lo diría a mí se lo diría a todo el mundo no pierdas el tiempo esto se pasa muy rápido ¿cómo la pasó? yo la puse atrás no, chan oye Rebeca muchísimas gracias ha sido un placer ya sabes que normalmente un sábado yo estaría en alguna cenita o tomando unos vinos pero me contó un amigo que tenemos en común que se llama Omar me contó que te hacía mucho que te haría mucha ilusión que de entrevistarme y de hecho sé que estabas esperando hace mucho tiempo esta entrevista con lo cual para mí ha sido un placer buscarme este juego para pasarlo contigo papi gracias gracias por esto yo no me le metí al mierdero como prometí a toda tu hogar gracias gracias por la charlarita un beso grande un beso grande chao chao chao